Bienvenidos. Les comentaba, afortunadamente en días pasados nuestro director general tuvo algunas reuniones con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Agricultura y acordamos incrementar sustancialmente la participación de FIRA en los diferentes estados de la República. Particularmente en el estado de Chihuahua, de un programa de descuentos o de crédito de financiamiento que teníamos cercano a los 10 mil millones, ahorita estamos con un programa PISO que es cercano a los 10 mil 700 millones, o sea nos incrementaron 700 millones de dólares. Y este programa, este nuevo programa, pues lo tenemos que cerrar a 31 de centavos. Es decir, estos 700 millones adicionales son para los últimos cinco meses del año que nos queda. Este anuncio se nos fue dado a mediados del mes de julio y ya formalizado a partir del 1 de agosto. Entonces, es un programa que nosotros vemos con mucho ímpetu, que queremos llegarlo. Es más, creo que tenemos un portafolio de proyectos para llegar a 11 mil millones. Pero, obviamente, va a requerir del trabajo y el esfuerzo de toda nuestra gente. A la fecha, nosotros ahorita ya llevamos 5 mil 500 millones de avance. Es decir, que estamos como a la mitad de la meta, ¿no? El portafolio que traemos fácilmente rebasa los 11 mil millones. Las lluvias es algo que nos anima bastante, el gran amigo del productor. Creo que es un programa que con el esfuerzo, la tenacidad, lo podemos alcanzar. No es una misión imposible, ¿no? El tiempo que nos queda será el enemigo a vencer. Pero, bueno, siempre en la administración pública siempre ha sido con reloj todo, ¿no? Algunos de los programas que ustedes estén dando énfasis. Hablábamos en la reunión anterior que nos hiciste el favor de atendernos, Samuel, de que, bueno, prioritario era la tecnificación por lo que estaba precisamente la sequía tan intensa de 3 años. Sabemos que es por obvias razones en el estado de Chihuahua que debemos de aprender a cuidar el agua. Entonces, bueno, ya se están haciendo por parte de las diferentes instancias de gobierno como la CONAGUA, etcétera, pues el cuidar al extremo este vital líquido. ¿Algún programa que ustedes tengan precisamente en esto, van a continuar con ellos impulsando esta parte? ¿O cuál es la prioridad en estos momentos de fila? Sí, mira, el tema del agua va a seguir siendo un tema importante para nosotros. Actualmente ya tenemos firmado un convenio con la Zagarpa para nosotros ser ventanilla en el programa de tecnificación de riego parcelado. A Chihuahua se le asignaron 48.5 millones de pesos, que si lo complementamos, ese subsidio va al 50%, que si lo complementamos con otro monto similar de aportación del productor o de crédito, estamos hablando de un monto aproximado de 100 millones de pesos. Esos 100 millones de pesos nos pueden servir fácilmente para tecnificar 5 mil hectáreas este año. Ese convenio ya lo tenemos firmado y ahorita estamos en la recepción de solicitudes. Cerramos ventanilla el 14 de agosto, estamos a punto de cerrar. Ese tema sigue siendo importante. La otra parte que vemos, que tiene que ver con el tema del agua, es el tema del uso suficiente del agua en los distritos de riego. Ahí nosotros contamos con un fondo nacional de garantías que se llama FONAGUA. Ese fondo tiene recursos de la Comisión Nacional del Agua y ese recurso nos sirve para hacer garantía de los créditos que los productores necesitan para modernizar sus distritos y módulos de riego. Entonces, en esos dos temas, tanto en la parte de riego parcelario como en la parte de distritos y módulos de riego, tenemos componentes para ayudar a que se hagan inversiones en pro de un uso eficiente del agua. ¿Y cómo ha sido el comportamiento de los distritos o de los módulos, en este caso en el estado de Chihuahua? Pues yo creo que con mucha apertura, con muchas ganas. La verdad, hemos tenido que sobrellevar muchas situaciones. Los módulos de riego no eran precisamente sujetos de crédito. Tuvimos que empezar desde sus actas constitutivas. ¿Cómo están sus actas? ¿Qué poderes tienen los representantes? ¿Qué facultades tienen? ¿Qué ganas tienen? Porque ellos tienen que ir a una asamblea a ver si la asamblea en general quiere el crédito. Entonces, no ha sido fácil, pero creo que la sequía tan dura que a lo mejor todavía tenemos, pero que tuvimos todavía peor, hizo que la gente cambiara su forma de ver las cosas y que se diera cuenta de la necesidad de que necesitamos meterle recursos a la modernización de la infraestructura hidráulica. Sí, porque vemos de la conducción del agua para llegar a los predios todavía es muy rústica. Se va el agua, pues se va, o sea, por la misma filtración. De cierto modo es positivo, ¿no?, para los mantos feriáticos, etcétera. Pero bueno, al momento de que ya se tiene una sequía como la que se ha vivido en Chihuahua, bueno, pues esa agua se puede decir que se desperdicia. Entonces, ¿cuánto consideran ustedes, no sé si ya les hayan dado, han ofrecido algunos de los módulos precisamente aquí del Estado, lo que ellos necesitan para la infraestructura, para modernizarse, para hacer todo este tipo de trabajo? Pues mira, son inversiones fuertes, son inversiones grandes las que se requieren. Sin embargo, yo creo que el secreto está en ir reforzando el eslabón más débil, porque si queremos reforzar toda la red hidroagrícola, yo creo que inclusive habría una incapacidad de pago, no sería tan viable el proyecto. Creo que más bien el enfoque debe ser ir haciendo fuerte el eslabón más débil y así ir poco a poco, irnos poniendo metas año con año. Esa ha sido la estrategia. Si ellos, si el módulo tiene un canal donde se desperdicia, normalmente la eficiencia anda entre el 35-40%, pero si particularmente hay un canal donde se desperdicia el 80%, pues vamos a ese tramo, a entubarlo, a revestirlo, para poco a poco ir avanzando en la eficiencia del agua. Si quisiéramos hacer todo a la vez, sí es una inversión muy fuerte que definitivamente pudiera provocar inclusive incapacidad de pago. ¿Algunos de los proyectos ya te han ofrecido, ya te han traído aquí a FIRA los mismos presidentes de los diferentes distritos aquí o de los módulos? Sí, mira, tenemos varios proyectos, pero particularmente muy interesantes. En Unidades de Riego tenemos el proyecto de Las Chepas. Es un proyecto donde prácticamente el agua está entubada de la presa hasta el pie de la parcela. Y en este año vamos para poner riego tecnificado a nivel de cada parcela. O sea, ahorita el agua en ese proyecto de Las Chepas ya no ve el sol. Ya va completamente entubada de la presa hasta el pie de la parcela. Y ahora vamos a empezar, como les decía, con la tecnificación del riego en cada parcela. Para que ya sea un uso, pues yo creo que de los más eficientes en el país, no solo en Chihuahua. El proveedor de estos equipos de riego nos decía que solo hay dos proyectos de este tipo a nivel nacional. Es el de Las Chepas y el otro de la presa La Purísima en Guanajuato. Pero son los únicos dos. Ese es un proyecto bien interesante. Tenemos otro proyecto acá en la unidad de riego La Chaveña, donde también, con el fin de que el agua que logran tener ellos como una dotación de parte de la Comisión Nacional del Agua y que esa agua les alcance para regar al 100% su superficie, también están entubándola para que esa agua llegue a cada parcela y ya no tener desperdicio de agua en el traslado, en el recorrido que hace el agua. También ese está aquí en el municipio de Meaoki. Y hablando de módulos, tenemos dos solicitudes ahorita, el módulo 5 y el módulo 8 del distrito de riego aquí de Delicias. Esos módulos sí son inversiones un poco más puntuales, no son tan... Toda el agua la voy a cubrir, no. Ahí sí nos estamos yendo a inversiones más puntuales, tramos donde hay menos eficiencia los revestimos o los entubamos. Y creo que en un plazo de unos 4 o 5 años ya pudiéramos estar hablando de agua, de un uso del agua completamente eficiente. Con una eficiencia, pues al doble de la que la tenemos ahorita. La verdad hay tanto que hacer que cualquier cosa que hagamos va a impactar en el uso suficiente del agua. Cualquier inversión, cualquier acción que hagamos, es más, yo me atrevo a decirlo, cualquier aportación que haya, si la CONAGUA, si el municipio, si el estado, si el FIRA, cualquier aportación que haya va a impactar en el uso suficiente del agua, porque es tanto lo que hay que hacer que cualquier cosa nos ayuda.